Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazo por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Encendió un cigarro Y me miró a los ojos Abroché su camisa Y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Y ya eran las doce Debía irme de viaje Qué suerte con las giras Que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Me dijo Me dijo Yo te quiero Yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo Que ya no somos niños Que ya no somos niños Aunque me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Durmiendo en su casa Los jeans en el suelo Mientras me abrazaba Mientras me abrazaba Y me dijo Sonriendo Monje Me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Mi amor Uy Gracias por ver el video.